Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo les vio. No sé. Pero la vaina es esa. Que lo quise invitar, pero este... pues no está unido. Así que he elegido este juego. A este brawl. Ya me van a mandar a mí muy pronto. No sé. Sorry, noob. Tu y mate el doble kill. Se mamó. Se mamut. Tómala. Otra kill más. Se marmol. Sebastián. Cepillín. Corre, corre, corre. Que nos queda... Que no nos queda mucho de vida. Tómala. Que no nos queda mucho. Mejor me cae eso a un liveto. no me quedo nada de vida lol todo el mundo lo hace y tomala 0GT campeones 0GT campeones no, ahorita no estoy para vamos bueno, vamos a por otra a por otra más para ganar si es que ganamos PAM PIZZA WTF WTF, porque se llamaba PAM PIZZA PAM PIZZA curioso como ese tío tomala hiciste el list y perdiste eso me tiene malos internos, ¿no? no puedo morir, mi no, me morí si, esto obtuvo una triple kill, creo si, obtuvo una triple kill ¿qué hace güero? toma, la otra toma, la otra es, nice victory el MVP el meme es que meme, el MVP gente, pero antes de proseguir con el video quiero mostrarles el siguiente canal que se llama Cratch al parecer es un canal de críticas al parecer es un canal de críticas me gustó porque este challenge de Tik Tok es bastante interesante así que el canal se lo dejaré en la descripción vayan y apóyenlo así que sin nada más que decir continuamos con el video suscríbete si quieres aparecer en los siguientes vamos a ver está en batuado llave eso, nice what? hola oh, eso tiene que ser ¿qué es tu nombre? bueno, no sé si me están llamando espero que no me hayan estado llamando si, creo que no lo vi me morí esta calavera significa DELIGRO DELIGRO wey, no bueno, me morí he hecho su mejor carita sonriente el gachado una rata me voy a poner una pausa voy a revisar bueno ya volvimos resultó que mi teléfono estaba llorando porque es que tengo tantos juegos que prácticamente en menos de un día desde que me lo dieron lo he llenado de pura basura y es que me refiero con pura basura que desde que el día que me lo dieron es decir que me lo regalaron este lo he llenado de pura basura listo no sabía que yo soy más a distancia lo he llenado esto es demasiado fácil lo he llenado ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho silencio! ¡Mucho suspensio! ¡En serio! ¡Mucho suspensio! ¡Silencio! ¡De todo un poco más! ¡Listo! ¡Nice! ¡Primer puesto! ¡Listo! ¿A qué? ¿Qué me gané? ¡Con Asachi, papá! ¡A ver! ¡Este guay! ¡Bow! Bueno, voy a tratar de desgracar eso ahorita ¡Vamos a ver! ¡Muevo personaje! ¡El primo! ¿Qué es esto? ¡Nuventa y siete fichas para desbloquear la siguiente! ¡Ah, ok! ¡Vamos a jugar otra más! ¡Otra Battle Royale! ¡Otra Battle Royale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es tonto en serio Me hubiese matado inclusive hasta muchisimo antes de que hubiese No, casi no alcanza No, muévete, muévete Pero por que te muevo, por que no te mueves YO POR AHI NO PASO Hijo, por que, por que Bueno, puesto tres Digo, cinco Me gané fue tres copitas Ya vamos a subir Vamos a jugar un dúo Ya otra Aparecimos en una mala posición Muy mala la verdad Y no me cae nada de vida Y no me cae nada de vida Idan No, sino Judge No, no me cae nada de vida 出o en una mala posición Ahora deshago otro Nice Me gusta lo que son así a distancia Tienen a veces incluso esta mejor con pereca que cualquier otra A ver, la moneda Este wey La loca ¿Dónde está la chimosa el barrio? Vamos a mover otra otra página Bueno, 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 bueno Primera kill, bebé No, 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 no No, yo lo tra... Me morí Bueno, no sé si saben jugar ¿Cómo es posible que lo haya fallado? No, 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 wey, no Me... 5,0 de vía No tiene la wey, retirada Va por mí Me quiero... Ahí está la cosa, ahí está la cosa Uy, casi Sí Ay, ganamos En serio LOL Bueno, quedé en segundo Gané, gané, pero quedé en segundo, desgraciadamente Ahí está la compañía No es una me sienta recompensa Tengo que ponerle Le duele Listo, creo que fue Double Kill La juventud está preparadísima ¿Por qué disparas para allá, mijo? No, no, no me había fijado en ese Oso, no, no, no me había fijado en el Oso No, no me había fijado en este Oso Nice Y otra victoria Listo, ahora es rango 8 Vámonos Hablando de rangos, ahora está el rango 6 Vale, entonces Aquí me despido gente, espero ir Vamos Y bueno, pues gente, aquí acaba el video de hoy Espero que les haya gustado Bye, bye Chau 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 Chau